¡Suscríbete al canal! Este maldito calabozo es tiempo. Mi objetivo era el trono, pero acabé en esta celda oscura y mohosa. Más allá de estos barrotes se halla la tierra de mis padres. Lituania. Sus pantanos, bosques y ríos embravecidos no son muy agradables. Pregúntales a nuestros enemigos. Lo que hace aún más sorprendente que hayan intentado hacerse con ella en incontables ocasiones. Todo comenzó cuando los elegidos fueron llamados a traer la luz a Lituania. Se hicieron llamar la orden teutónica y bajo la bandera de la cruz prometieron la salvación. Sin embargo, solo trajeron la muerte y la perdición. Lituania no se acobardó fácilmente. Nuestros antepasados aprendieron a enfrentarse a las fuerzas de la naturaleza y a las bestias de los bosques oscuros y primitivos. Todos nuestros soldados siguen esa misma tradición. Pero cuanto más nos resistíamos a los cruzados y a su dios, más despiadados se volvieron. Poco a poco empezamos a descubrir sus verdaderas intenciones. Se hacían llamar guerreros sagrados, pero no eran más que caballeros ladrones. Y tras cien años saqueando nuestras tierras, se habían convertido en unos maestros de su oficio. Arrasaron nuestras fortalezas e incendiaron nuestros pueblos. Si el gran duque Gedimina siguiera vivo, habría puesto en su lugar a estos codiciosos cruzados. Pero un maldito golpe de estado acabó con su vida y el trono pasó a Jonutis, el inútil de su hijo. Jonutis era débil, pero lo peor es que creó divisiones cuando el pueblo necesitaba unidad. Abandonó nuestras viejas creencias y aceptó al dios cristiano. Como no pudo controlar los disturbios internos, el gran maestre de la orden teutónica aprovechó para hacerse con Lituania definitivamente. Sin embargo, los hermanos de Jonutis, Algirdas y Kestutis se negaron a quedarse de brazos cruzados mientras su querida patria caía en manos de la cruz. Instaron a los príncipes descontentos a derrocar a Jonutis, que se había atrincherado en la capital lituana de Vilna. Como primer objetivo para este escenario, tenemos que esperar hasta que Algirdas y Kestutis discutan sus planes. Algunas pistas a considerar en este escenario es que contaremos con un aliado que se encontrará a nuestro lado izquierdo. Como objetivos secundarios, tendríamos que destruir a los saqueadores teutónicos para que nuestro aliado pueda crecer en su economía y pueda tener más tropas. Tendrán dos bases acá los saqueadores teutónicos. También tendremos que crear monasterios, uno en cada una de estas aldeas lituanas. Y después de que nosotros creemos, estos monasterios van a estar enviándonos tropas para que nos ayuden a atacar a nuestro enemigo. Uno de los objetivos principales es destruir la maravilla que está acá en Jonutis, pero después también tendríamos que derrotar a su aliado Narimantas. Las disputas internas amenazan nuestra independencia. Los caballeros teutones agitan sus espadas mientras nuestros ineptos hermanos subestiman al enemigo. Pongamos fin a esto, hagámonos con el trono y demostremos ser dignos del legado de nuestro padre. Y así lo haremos, hermano. Mantén a la orden a raya. Yo me encargaré de que nuestros hermanos comprendan que las cuestiones del gobierno no se han dado sus manos. Ok, acá mientras tenemos algún paso, lo que voy a hacer es de que voy a ir cerrando acá este lugar, porque si no van a estar viniendo algunas circunstancias de nuestros enemigos cerca. Y lo que quiero ahorita es evitar que maten a mis trabajadores, porque si no, no voy a poder avanzar si no tengo recursos. Voy a cerrar acá el paso. Vamos a cerrar el paso por acá. Voy a dejar una puerta. Y de ahí a esperar. Alguerdaas, Kestutis, cuentan que pretendéis revelaros. Padre me dio vilna a mí, dejando claro así a quién consideraba su heredero. Solo lo advertiré una vez. Alzaos contra mí y moriréis. No nos asustas, Jonutis. Te conocemos desde que eras una criatura y solo eras un crío de lo más pedante. Y claramente, aún sigues siéndolo. Tus palabras están vacías. No tienes la audacia necesaria. También voy a ir dejando algunas mejoras para aumentar la velocidad de la recolección de madera y que nuestras granjas tengan mayores puntos de resistencia y que no se acaben tan rápido. Ahora, voy a ir dejando también granjas a la par. Ahora que ya tenemos un poco más de madera. Este que está acá. Mientras, lo voy a traer de este lado a que recoja oro. Voy a traer a las tropas por acá para que protejan de este lado. Voy a necesitar muchísima piedra. Así que dejaré a aldeanos que estén aquí recogiendo piedra. Y no, no voy a poder crear ni murallas ni torres para protegerme de todos los ataques. Ahí estoy dejando más granjas. Y empezamos acá con la recolección de piedra en un momento. Después seguiremos con la recolección acá de oro. Me haría falta un aldeano más. Y nos iremos a la recolección de comida. Y sería lo último que tendríamos que tener listo para empezar a recolectar recursos y avanzar a la siguiente edad. Que eso va a ser importante. Tener mejores unidades. Y tener mejor tecnología. Además, después, cuando ya recolectemos lo necesario para avanzar a la siguiente edad, podré hacer mejoras para mejorar la armadura y el ataque de mis tropas también. Estos serían como que los últimos aldeanos que dejaré para que estén recogiendo recursos. O sea, me falta también con la madera. Maldito de sangre, malditos envidiosos. No hay nadie con sentido de lealtad y decencia. No sufras, Yonutis. Confía en mí. Yo les daré una lección a estos dos renacuajos. Me encargaré personalmente de que supliquen clemencia como perros apaleados antes de que rompa el alba. Ahí está. Dejamos puerta y dos torres. Y ahora sí. A recolectar recursos. Y con esto avanzaré a la siguiente edad. Tengo suficiente en oro. Pero me faltaría la comida. Que me la he gastado porque necesitaba madera. Si no, no vamos a poder construir tampoco edificaciones. Necesito edificios militares también. Ahorita solo me queda esperar el ataque del enemigo. Y en algún momento me empezarán a enviar tropas. Ahí está. Ya empiezan las amenazas. Entonces he dejado tropas acá. Para que puedan enfrentar a los enemigos que puedan venir. Ya con algunas torres acá también podría cubrirme. Por lo menos hasta avanzar a la siguiente edad. Porque ahorita no tengo tropas que sean muy fuertes. O por lo menos que les hagan frente a lo que me empiecen o que quieran enviarme. Vamos construyendo la última torre. También tendría que dejar torres de este lado. O ahorrar para algún castillo también. Lo que voy a hacer ahorita es dejar las mejoras para el ataque. Y la defensa de mis unidades. Así si vienen pronto tendrían que poder resistir. Voy a enviar a mis trabajadores acá. Ah, bueno. Creo que las tropas pueden resistir mientras. Ahí está el primer ataque. Un poco. Han logrado resistir algo. Y ahí van por mis trabajadores del oro. Eran los primeros a los que querían destruir. Los asuntos religiosos son peligrosos. Pero también pueden ser una herramienta útil. Algunos de nuestros súbditos siguen antiguas tradiciones paganas. Mientras que otros son cristianos. Tal vez podamos ganarnos el apoyo de ambos. No te preocupes por los caballeros teutones. Me aseguraré de que no crucen nuestras fronteras. Pero necesitaré a tus soldados para acabar con los puestos de avanzada de la orden. Esta ya nos piden el apoyo. Para poder derrotar a los soldados teutones. Pero pues yo todavía sigo teniendo problemas acá. Con narimantas. Entonces voy a traer a mis tropas acá. Y lo que voy a hacer es de que voy a dejar un castillo. Justo. Acá. Vamos a dejar el castillo de este lado. Ahí dejamos el castillo. Con eso espero. Llamar la atención de los enemigos que están acá cerca. Y será más fácil derrotarlos. Por lo menos mientras sigo creando acá mi economía. Necesito bastante comida. Y otra vez vienen. Y necesito una mejora para que estén en rango las... Van a disparar las torres y que no se... Que no se desvíen los disparos. A ver si la logro hacer ahorita. Necesito la universidad para eso. Ahora esta mejora es la que me va a permitir eso. Y esta también. Ahora acá estaremos pronto a crear el castillo. Ahora tenemos un objetivo adicional. Y tenemos que crear santuarios o asentamientos. Eso nos va a servir también a nosotros. Han herido a Algirdas. Rápido, llevadlo con los médicos. Tendremos que continuar luchando sin él mientras se recupera. Y justo. Y volvemos a las labores. Perfecto. Aquí está. Este era el objetivo que yo necesitaba acá. El poder. Llamar la atención de los enemigos. Voy a dejar aquí de este lado. Un monasterio y también una galería de tiro con arco. Hasta ahora van a venir por el castillo. Genial. Ahora tenemos a nuestro héroe en pie. Lo voy a traer por acá. Que necesita nuestro aliado a algún tipo de ayuda. Voy a ir dejando mejoras. Otras mejoras puedo ir haciendo. Esto. A ver. Ahora, con el oro creo que estamos bien. Voy a necesitar hacer las misiones secundarias. Para las misiones secundarias tengo que ir dejando creadas algunos monasterios cerca de estas aldeas. Entonces, antes de avanzar. Voy a ir creando acá uno. Les voy a dejar acá una de estos. Uno de estos por acá. Y de ahí. Me dedicaré a crear tropas acá. Para apoyar a mi aliado. Prometimos que los residentes de este asistimiento podían mantener sus antiguas creencias. En agradecimiento enviarán soldados para ayudarlos. Aquí dejamos a otros. Estos que estaban acá. Los voy a traer. Este lado. Porque por acá tenemos un yacimiento de oro. Y así estarán más cerca para poder ir creando. Las aldeas. Estos en 위endo. Los información en la drought que ejam más y va Vors. Séингiu, lo espero. Séqué. Séma, cany пож prayeduff. Sé lo llamo. Sé llamé. Sé bien. Sé que estás diciendo. Sé bien. voy a dejar esto no puedo creer me han interrumpido la marcha han matado no sé cómo han entrado y han matado a mis aldeanos pero bueno regresamos acá de este lado que es lo que teníamos previsto para que este ha creado acá esto voy a ir dejando edificaciones acá para poder tener tropas cerca voy a dejar galería de tiro y caballería también vamos recogiendo el oro hago alguna otra mejora por acá cerca ahora sí venimos por acá ah que me han matado creo que han matado a mi aldeano que estaba ahí de este lado ya no tengo oro ya no tengo oro tocará intercambiar recursos porque no me queda de otra necesito tener oro para poder crear unidades militares repetimos que los residentes de este asentamiento podían mantener sus antiguas creencias en agradecimiento enviarán soldados para ayudarnos en la batalla igual acá voy a dejar otro también otro asentamiento ya que estamos acá cerca y ya tenemos tropas que empiecen a pelear en contra de nuestros enemigos por eso necesito que lleguen luego ahora estos que estamos acá los voy a dejar de este lado otra vez que los residentes de este asentamiento podían mantener sus antiguas creencias en agradecimiento enviarán soldados para ayudarnos en la batalla por eso y mi costum Ahora sí. Voy a recuperar los que me han matado de este lado. Porque otra vez me han vuelto a atacar a mis unidades. Ya tengo un castillo acá. Y creo que con el castillo también de este lado evitaríamos más incursiones enemigos. Y voy a proceder de una vez a avanzar acá. A destrozar el campamento. Así mi aliado podrá tener más ventaja. Y ya no será tan difícil que me ayude. Porque por el momento los saqueadores teutónicos ya han estado impidiendo el poder avanzar. Aquí ya tenemos tropas. Voy a ir dejando por acá. Y voy a traer a este acá a construir el santuario. Así también tenemos santuario cerca. Y acá a este lo voy a dejar construyendo otro santuario. Ya tendríamos la mayoría de santuarios creados. Ahí está lo que decía. Las incursiones enemigas se van a parar. Ahora lo que necesito es enfocarme en tener oro. Necesito bastantes casas. Prometimos que los residentes de este asentamiento podían mantener sus antiguas creencias. En agradecimiento enviarán soldados para ayudarnos en la batalla. Y aquí ya solo me hace falta uno más. Voy a dejar por acá de este lado. No, no puedo. Voy a necesitar tropas para proteger acá. Ah, bueno, creo que sí puedo. Ya muerto el arquero. Vamos aquí. Por el segundo campamento. Ahora que tengo oro, ya puedo empezar a alejar más tropas. Y no le ha pasado nada a mí, aldeano, eso está bien. Para que este caballero no le haga nada a mi aldeano. Logré construir esto y completamos. Acá una de las misiones opcionales que tenemos. Bueno, acá tendría que destruir esto. Prometimos que los residentes de este asentamiento podían mantener sus antiguas creencias. En agradecimiento enviarán soldados para ayudarnos en la batalla. Y ahora con el exceso de recursos voy a ir intercambiando otra vez. Necesito tener bastantes unidades abajo para efectuar un ataque doble. Aquí ya voy creando algunas tropas. Pero voy a necesitar más acá. De este lado. No, 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 no. No, 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 no. Y ya está Ya tenemos casi la mayoría del mapa Conquistado Son pocas las cosas que quedan aún con vida Los grupos de asalto de la orden están huyendo Me temo que estos varones ladrones volverán en el futuro Pero ahora deberíamos centrarnos en liberar a Lituania del gobierno De nuestros impuestos hermanos Y ahora aquí estamos a punto también de destruir lo último Y ya tenemos tropas Con estas tropas podríamos avanzar nosotros entonces Hacia el sur Mis soldados han obtenido planos de construcción Para poderosas armas de asedio de los cruzados Pero no tengo a nadie entre mis filas Que pueda entendernos ¿Tienes ingenieros de asedio capaces de hacerlo? Necesito hacer una mejora Para poder dejar catapultas Allá con esta mejora Podríamos dejar las catapultas necesarias Ya con eso empezamos el asedio Entonces a las dos bases A la de Narimantas Y a la de Jaunutis Voy a adelantar mis tropas por acá Ahí está Podemos dejar dos Ahí está Dejamos las catapultas Y acerco mis tropas por acá Igual estas también las voy a ir acercando Y acá puedo dejar una Por el momento Voy a ir acercando Entonces ahí está Solo espero a que venga Los lanzapiedras Y empezamos a atacar Igual tendría que dejar acá Más lanzapiedras Por si tuviéramos la oportunidad De tener más De pronto acá Vendrán bastantes tropas a atacar Y ahí estaré perdiendo unidades Entonces podremos crear más lanzapiedras Voy a ir a este lado De pronto ¡Ven a este lado! Aca me van a destruir al lanzapiedras. Tengo que alejarlo. Voy a traer aca lanzapiedras de este lado para intentar derribar la puerta. Con eso tendré que llamar la atención de este lanzapiedras que esta aca y que salga un poco mas. Aquí ya tenemos un lanzapiedra menos. Voy a ir acercando mis tropas para que ataquen al castillo. Aquí está derribada la puerta. Podemos entrar nosotros. Y ahora si dirigir aca la catapulta para que destruya la maravilla. ¿Cómo permitís que las tropas de Alguerdas entren a la ciudad? ¡Expulsad a ese agitador! ¡Mentecatos! ¡Que no se acerque a mí! Ya tenemos otro lanzapiedras. Me va a quedar de lujo. Igual por aca tambien tendríamos otro lanzapiedras. Tampiedras. porque destruyendo el castillo pues hemos bajado la moral aunque no estoy muy seguro de eso voy a avanzar acá desde la colina creo que tenemos mejor rango imposible mi fortaleza ha sido destruida mi ejército no me queda más remedio que retirarme tras esta vergonzosa derrota me han traicionado huid, hemos perdido el trono malditos seáis alberdas y kestutis por ahí va Darimantas, supuestamente busca refugio con la horda de oro qué idea tan estúpida no le servirá de nada deja que se vaya alberdas no volverá he oído que busca refugio en Moscú que se pudra allí tenemos asuntos más importantes que tratar Lituania es nuestra descansemos y que nuestros valientes hombres recuperen fuerzas nos reuniremos en la corte de Vilna hermano tenemos muchos temas que tratar hacerse con el poder es una cosa poder mantenerlo es otra totalmente diferente solo un tonto se declara vencedor tras ganar únicamente la primera batalla de hecho álgerdas y kestutis los usurpadores victoriosos sabían que su triunfo podría resultar ser efímero sin embargo los dos eran muy diferentes a la mayoría de gobernantes de su tiempo en lugar de discutir como sus hermanos y como la mayoría de gente esperaba que hicieran pues ¿dónde se ha oído hablar de dos hombres compartiendo el poder? álgerdas y kestutis acordaron gobernar lituania juntos fue una jugada excepcional y demostró que se preocupaban más por el bienestar de sus súbditos que por el poder individual pero esto no pasó desapercibido para el gran maestre teutón sabía que a partir de ahora tendría que enfrentarse a enemigos mucho más formidables